hola si alguna vez pensó que el fondo de pantalla del nuevo android auto es feo aquí tenemos una aplicación para poder cambiar los fondos de pantalla en android auto recordar dar un like al vídeo y suscribiros al canal bien gabriele rizo creó un tema de sustratum para android auto solo con el objetivo de cambiar el fondo del launcher en android auto para ello debemos de instalar primero la aplicación sustratum y a continuación este tema que como digo es exclusivo para android auto y te disponemos de estos fondos desafortunadamente no es posible usar un fondo propio y aplicarlo se puede contactar con el autor por correo en xda para solicitar que lo haga ok hay muchas guías para esto y la configuración depende de la versión de android que tengamos por ejemplo nougat root en oreo no es necesario pero de aplicación andrómeda que es de pago y en mi caso que es android y antes si se podía sin root pero ahora es necesario lo primero como digo es instalar la aplicación de sustrato podemos hacerlo desde la play store o bajar la última beta desde el grupo de telegram que es lo que voy a hacer yo una vez descargada la aplicación voy a instalar y como dice el autor en las instrucciones voy a otorgar todos los permisos que solicita el primero es el permiso root y a continuación como es el caso de mi teléfono xiaomi debemos de además de la depuración de usb debemos de activar estas dos opciones en las que os aparece este mensaje pero tranquilos que no es ningún problema no va a explotar nada ok una vez de hecho esto volvemos a la aplicación de sustrato y ahora lo que necesitamos es el tema como digo el compañero gabriel rizo ha creado este tema que debemos descargar desde la tienda de xd a developers labs xd a os dejaré enlace de todo en la información del vídeo la lupa voy a buscar sustrato más background como veis ya aparece ahí descargó la aplicación y podéis ver y a continuación la instalamos si volvemos a la aplicación sustrato veréis que ya disponemos del tema pulsamos sobre él y nos aparece este pop-up con las instrucciones de uso y una pestaña para donar al autor para que pueda tomarse un café si os gusta la aplicación ok abrimos el tema y como veis tenemos sólo la opción de android auto selecciono y ahora debemos de seleccionar un fondo aquí disponemos de un montón yo selecciono este y a continuación guardo y compilo voy a hacer igualmente ahora con un segundo con una segunda imagen la vuelvo a hacer lo mismo a activar y a continuación es necesario reiniciar el teléfono como veis cuando volvemos a entrar en el gestor de archivos disponemos ya de las imágenes que hemos guardado y en preferencias podemos situar en primer lugar la que queremos que aparezca como fondo principal podemos tener como digo varias guardadas e ir cambiando bien una vez hecho esto vamos al coche como veis aquí ahora me aparece la primera que puesto era picasso y si y desconecto android auto entro en la aplicación de sustratum preferencias aquí puedo seleccionar otro fondo de pantalla por defecto en la que sitúe en primer lugar es la que aparecerá guardamos y si vuelvo a iniciar andro y auto nos aparecerá la imagen que situado en primera posición ok eso es todo si os ha gustado darle un like un saludo y y y y y y